Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta cuarta sesión de esta semana del curso Riego en un Contexto de Cambio Climático, que estamos ejecutando en el marco del programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación de Áreas Agrícolas Vulnerables en las Regiones de Atacama y Coquimbo. Hoy día tenemos como invitado a Francisco Fuenzalida, él es el director del Centro de Estudios Agua-Tierra, donde se han hecho desde hace cinco años varios proyectos vinculados a la agricultura regenerativa en distintas regiones del país. Él tuvo la oportunidad de trabajar con nosotros en otro programa impulsado por la Comisión Nacional de Riego en las comunas de Lampa y Tiltil, donde trabajamos con pequeños agricultores capacitándolos, entre otras cosas, en estas temáticas de agricultura regenerativa. En el Centro de Estudios Agua-Tierra, donde incluso hubo algunos agricultores que posteriormente emprendieron esta senda y siguen trabajando con Francisco hasta el día de hoy. Por eso hemos decidido invitarlo a participar de esta capacitación con ustedes, así que te doy la bienvenida Francisco, puedes comenzar a compartir tu pantalla cuando lo desees. Muchas gracias Lilian, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar a compartir la pantalla ahora mismo para aprovechar el tiempo. Entonces, vamos a hablar de un sistema agrícola bastante novedoso, bastante nuevo. Tiene el nombre de agricultura sintrópica y se enmarca dentro de lo que llamamos agricultura regenerativa o también a veces lo llamamos agroecología. Es un sistema muy complejo de entender en un principio bastante diferente de lo que estamos acostumbrados y acostumbrados a conocer y a poner en práctica. Su teoría a veces cuesta un poco poder aprenderla de manera directa, así que hoy día vamos a tratar de no ahondar mucho en los elementos teóricos por el tiempo que tenemos y vamos a tratar de irnos a tratar de demostrar cómo en lo práctico esto se puede demostrar. ¿Se está escuchando bien? Sí, te escuchamos bien Francisco. Ya, entonces vamos a empezar la presentación. Quiero dar las gracias a la Comisión Nacional de Riego, a Cuasís, por la oportunidad de dar a conocer estas prácticas nuevas en la agricultura que nos pueden ayudar a prepararnos para escenarios que pueden ser quizás un poco más fuertes o críticos de lo que estamos acostumbrados en cuanto al futuro de la agricultura y del cambio climático. Y nosotros trabajamos por poder difundir y hacer llegar esto a todos los pequeños y pequeñas agricultores de Chile y también a las nuevas generaciones. Bueno, somos Centro de Estudios Agua Tierra, trabajamos hace más de cinco años en todo lo que es ecología, permacultura, restauración ecológica, agroecología, sistemas productivos que están en armonía con la naturaleza y que se proponen sanar el ecosistema al mismo tiempo que producen excedentes agrícolas. Voy a partir entonces, recontando muy rápidamente algunos antecedentes teórico-prácticos, no muy conocidos dentro del ámbito de la agricultura quizás. Aquí tenemos a Víctor Schauberger, un austriaco que fue un investigador y un científico que estudió los ciclos hidrológicos, los ciclos del agua y cómo estos afectaban los ecosistemas y por ende cómo estos afectaban a la agricultura. Tenemos al japonés Masanobu Fukuoka, todos de principios del siglo XX. Él es el fundador de la agricultura natural. Después cada uno puede investigar, sus vidas son muy interesantes y su trabajo es un legado muy importante para lo que se nos viene ahora y los desafíos que la agricultura tiene para el presente y el futuro. Tenemos a Ana Primavesi, ella es la fundadora y acuñadora del término agroecología. Es italiano-brasileña, un referente fundamental, inspirador de la agricultura sintrópica. Y tenemos a Lynn Margulis, una bióloga que desarrolló el concepto de Gaia, junto a James Lovelock, que entendía al ecosistema y al planeta como un sistema que funcionaba de manera total y de manera interdependiente e interconectada. Estos son los principales antecedentes de la agricultura sintrópica. Y pasamos a lo que es nuestra pregunta central, que es cómo revertir la situación de degradación ecológica y social y el cambio climático mientras desarrollamos una agricultura que sea sostenible y que sea compatible con el ecosistema y con el medio ambiente. Para nosotros, la destrucción de los ecosistemas es la causa principal del cambio climático. Las emisiones de carbono, por ejemplo, son consecuencia de la destrucción de los ecosistemas. La erosión, la pérdida de suelo, la necesidad de insumos cada vez más creciente, la demanda de insumos cada vez más creciente y la demanda de adaptaciones cada vez más intensas que sufre la agricultura en todos sus ámbitos, a pequeña, mediana y gran escala, para nosotros son producto de la destrucción de los ecosistemas. Y tenemos tres pasos fundamentales para poder revertirlo, que siempre los trabajamos en conjunto, no por separado. Estos son la infiltración del agua de lluvia en el suelo como el componente principal de restauración ecosistémica local dentro de una práctica agrícola sostenible. Después, el segundo punto es la abundante revegetación de las bioregiones. Esto tiene que ver con la reforestación, con la restauración ecológica, que para nosotros son la condición necesaria para que pueda existir una agricultura sostenible. Y por último, es la descentralización de la gestión del agua y los territorios, donde la toma de decisiones y la administración y gestión de los recursos ecosistémicos tiene que ir pasando cada vez más a las comunidades locales y empoderando a los actores locales, a los grupos locales, para poder tomar decisiones en cuanto a la gestión del agua y la gestión del uso del territorio en cuanto a uso productivo. El concepto clave en cuanto al nivel de ecosistema es el ciclo corto del agua, que es un concepto nuevo. Es un concepto nuevo porque siempre nosotros hablamos del ciclo hidrológico considerando el agua de lluvia, que llega desde la humedad del mar. Toda la nueva ciencia del paradigma del agua y de la agricultura regenerativa nos habla del ciclo corto del agua como un ciclo que ocurre cuando el suelo saludable con cubierta vegetal funcional, activa y saludable evapora la cantidad suficiente de agua para mezclarse con el agua de la evaporación del mar y generar lluvias que sean estables, que no sean torrenciales y que sean mejor distribuidas en el año sobre los territorios. El agua es la sustancia y es el elemento que es responsable de la transmisión del calor en la tierra y todo el tema del calentamiento global hemos descubierto que tiene que ver con la interrupción del ciclo corto del agua. Aquí en la foto a la izquierda podemos ver los suelos como los tenemos ahora. Están suelos pelados y están compactados y están calientes, lo que hace que cuando llueve la escorrentía produce erosión y se lleve a los suelos y libera y refleja un montón de calor hacia la atmósfera, lo que provoca el efecto invernadero. La lluvia es inefectiva en este caso y es dañina de hecho, ni siquiera se puede aprovechar. En el cambio en la derecha tenemos un suelo que es la clave para la interrelación entre el agua de la atmósfera, tanto de vapor como lluvia, con el suelo y por ende la agricultura. Entonces aquí podemos ver como un suelo que está cubierto de vegetación es poroso y es capaz de absorber el agua que cae, por ende liberando menos calor a la atmósfera y generando lo que se conoce como la bomba biótica, que es lo que atrae y dirige y ordena, principalmente ordena las precipitaciones en una bioregión. No puedo profundizar más en esto, es un concepto nuevo, vamos a dejar los lugares donde esto se puede estudiar porque hay mucha ciencia detrás de esto, muchos estudios, por lo menos desde hace 40 años. Cuando el ciclo corto se corta, está cortado, el aire marítimo es repelido y cuando llueve el agua no puede penetrar la tierra que está muy caliente. Entonces alimenta los ciclos que ahora conocemos de inundación y sequía, de incendios, de escasez de agua y de extremos climáticos, eventos climáticos extremos, que es uno de los problemas climáticos principales, las tormentas, los huracanes, los incendios. Cuando el ciclo corto está activo en una bioregión, tenemos la regeneración de la capa boscosa, la humedad que viene del mar puede penetrar por diferencia de presiones y de temperaturas de una manera más estable, el clima se balancea. Entonces aquí tenemos en esta última diapositiva de este set, cómo se vería la configuración para poder arreglar este sistema en nuestros suelos pelados, erosionados. Nosotros tenemos que generar barreras, lo que se llaman zanjas de infiltración, para que el agua ya no pueda correr con libertad y pueda infiltrarse, absorberse nuevamente en la tierra. Y para esto no es necesario poner barreras físicas, sino que también es necesario revegetar el sector. Y para revegetar no basta con hacerlo como hemos aprendido a hacerlo, y ahí es donde viene la agricultura sintrópica, que nosotros le llamamos el arte de cosechar la energía solar, porque es cuando se hace fotosíntesis de una manera intensa que el ciclo corto del agua funciona y que el enfriamiento de la tierra también puede ocurrir, porque la vegetación utiliza la energía solar y la transforma. Bueno, la agricultura sintrópica es otra forma, es un nombre para describir un sistema agroforestal sucesional. Como dije, se enmarca dentro de la agricultura regenerativa, que tiene un doble objetivo que nunca está separado. En la agricultura regenerativa el objetivo de hacer agricultura y de producir es que el ecosistema y que los suelos se vayan restaurando, se vayan regenerando, y eso a su vez es la condición inicial y primaria para que pueda haber una agricultura que nosotros llamamos agricultura de procesos. Entonces, como sistema agroforestal, como agroforestería o como agricultura regenerativa, también como agroecología, porque todo esto tiene que ver mucho con la organización de las comunidades agrícolas y de los actores relevantes en torno a la agricultura para poder cambiar el switch, cambiar la perspectiva, cambiar el paradigma, y empezar a crear condiciones favorables para que las plantas que nosotros cultivamos puedan crecer sin la necesidad de todos los insumos y de todos los insumos principalmente y de que devienen cantidad de energía, que nosotros tenemos que ponerle a los sistemas para que sigan produciendo. Esto significa, de cierta manera, imitar las dinámicas de los bosques. Entonces, desde la tercera región al sur y en sectores del norte grande también, donde la cubierta boscosa existió hace varios siglos. Hoy día no existe porque fue sacada de ahí por actividades humanas. Entonces, la agricultura asintrópica representa un cambio en cómo vemos, interpretamos y nos relacionamos con la naturaleza. Y tiene un concepto clave para entenderlo, que es a veces complejo de entender, pero es donde la producción agrícola puede ser realmente sostenible y es un proceso. Este proceso se llama sucesión natural de especies. Y la sucesión natural de especies es básicamente la tendencia de los suelos y del ecosistema a avanzar desde los pastos y desde las praderas hasta los matorrales arbustivos, llegando hasta los bosques maduros. Y esto involucra a todas las especies vivas, los hongos, todas las bacterias, todos los insectos, todos los animales y todos los vegetales. Le llamamos agricultura regenerativa, le llamamos agricultura de procesos, le llamamos agricultura sucesional porque se sube al carro de la sucesión natural de especies que cada vez que nosotros dejamos de intervenir un suelo con procesos agrícolas de insumo que interrumpen el ciclo sucesional, el ciclo sucesional avanza. Entonces, también le llamamos agricultura de abundancia porque la producción de alimento sin o con reducido insumo es como la metáfora de abundancia que nosotros buscamos. Entonces, en el fondo, usando el proceso natural del suelo para aumentar su calidad y cantidad de vegetación y de vida, nosotros podemos lograr hacer una agricultura que sea productiva, porque es muy importante, lo sabemos. Entonces, esto es una integración de técnicas, tanto agroforestales, que significa la introducción en la agricultura tanto de hortaliza como en la ganadería de especies perennes, vegetales perennes, que generalmente son arbustos y árboles, y agroecológicas. Y su énfasis principal es la formación de suelos, es la regulación del microclima y es el favorecimiento del ciclo corto del agua. Estas son las condiciones que nosotros hemos visto probadas en todos los continentes, en todos los climas, en todos los entornos socioculturales para poder generar una agricultura sostenible. Aquí estamos viendo a Ernest Goch, él es suizo radicado en Brasil, con más de 50 años de experiencia. Él acuñó el término agricultura sintrópica, tiene varias frases, bueno, después ustedes pueden revisar la presentación con mayor detenimiento, porque hay muchas definiciones que ahora no vamos a tocar. Él es el responsable y el creador, está plenamente activo, tiene proyectos por todo el mundo, la agricultura sintrópica ya va por los de 3.000 a 4.000 ejemplos en todo el mundo, a pequeña y gran escala, hay predios de 2.000 hectáreas, hay predios de 200 metros cuadrados, y una pequeña definición del término sintropía tiene que ver con la acumulación de energía, con la acumulación y con el aumento de la complejidad en el agroecosistema. Y es opuesto a la entropía, que es un término que se acuña en la física para ver como un sistema pierde energía a medida que el tiempo transcurre. Entonces, nosotros lo que buscamos es guardar y acumular energía en el suelo para que luego esa energía pueda producir los alimentos y la producción que nosotros estamos buscando. Entonces, sintropía podría ser la tendencia a converger. Entonces, vamos a entrar ya en terreno específico. Si saltan muchas dudas, vamos a tratar de dejar unos buenos 10 minutos completos al final para poder completar y también decirles que yo estoy trabajando harto en el norte chico y en el norte grande y que vamos a estar con muchos predios experimentales. Estamos abriendo varios centros demostrativos donde esto se puede ir a conocer de una manera presencial. Cosa de que si ahora no nos confundimos y no logramos visualizar cómo esto se puede empezar, vamos a poder darle seguimiento a esta charla, a este taller pequeño de ahora. Entonces, un concepto es un agroecosistema. La huerta o el predio agrícola es un ecosistema. Su tamaño puede ser variable y siempre va a tener que incluir alta diversidad de árboles porque son los árboles los que hacen que esto se pueda proyectar en el tiempo y que la sucesión natural de especies, concepto clave, pueda continuar mientras que nosotros ponemos y sacamos cultivos agrícolas de cualquier índole, tanto hortalicero anuales como arbóreos. Nosotros buscamos en este agroecosistema recrear la forma, la función y la dinámica de los ecosistemas originarios del lugar, de los bosques antiguos que ya no están quizás en nuestra memoria del lugar. Es muy importante definir que la recreación de forma, función y dinámica es diferente de lo que hasta ahora en agroforestería se está haciendo, que es replicar forma. Nosotros nos centramos principalmente en replicar función y dinámica, no solamente forma. Para implementar esta copia, esta mimesis de los ecosistemas originarios y poder hacer agricultura dentro de ese ecosistema originario, usamos dos principios organizativos principales. Uno es la estratificación y tiene que ver con que en el bosque hay pisos que reciben la luz de manera diferenciada. Los de arriba reciben más luz, básicamente, y los de abajo reciben menos luz. Y eso en el suelo se organiza y toda la energía que suben los de arriba viene a ser compartida y distribuida entre los que están abajo y reciben sombra. Y el otro principio organizativo es la sucesión. Son las plantas que viven los ciclos de vida de las plantas. Hay plantas que viven un año o dos, ese es el ciclo placentario que le llamamos. Placentario se confunde a veces con pionero, son plantas de ciclo corto. La terminología de la agricultura sintrópica también es nueva, entonces tenemos que poco a poco irnos familiarizando. Después están las especies secundarias, que son todas las especies que viven entre 3 a 100 años, y esas se pueden dividir en grupos también. Las que viven de 3 a 15, las que viven de 15 a 50, y esto varía según ecosistema, según región, según clima. Y después están las climáxicas o primarias, que son las que viven muchos años, como las araucarias, los alerces, las palmas chilenas, los bellotos del norte, los peumos, etc. Para organizar toda esta información, se usa un principio fundamental, que es el manejo, y es la propuesta organizativa fundamental de la agricultura sintrópica, es la poda. Nosotros, para poder organizar todo este colache, este menjunje, esta mezcla, este mix, de diversas especies y cultivos que parecen no tener relación unos con otros, y que en la agricultura normal nos dicen que son incompatibles, necesitamos de la poda. Con esto guiamos el sistema a lo largo del tiempo, siempre buscando un doble objetivo. Esto es muy importante, porque nos guía para saber si lo que estamos haciendo está bien o no. Es revertir la degradación del suelo, y establecer agroecosistemas productivos de largo plazo. Tratando y buscando que la demanda de insumos vaya bajando a medida que los niveles de procesos biológicos suben. La curva de insumos baja, y la curva de procesos biológicos que ocurren al mismo tiempo sube. El resultado es alta productividad, sostenible en el tiempo, y restauración ecológica. Una de las cosas principales que nosotros buscamos es generar condiciones adecuadas para el crecimiento saludable de las plantas. Nosotros siempre estamos tratando de sustituir procesos por insumos, y para esto ayudamos a que el agricultor pueda replicar y acelerar los procesos de sucesión ecológica y estratificación. Porque los procesos de sucesión natural en el bosque son lentos. Y, en general, la conservación y la restauración ecológica nos dice que no podemos replicarlos ni acelerarlos. Nosotros en la agroforestería sucesional y la agricultura regenerativa decimos que eso no es así. Y que lo que tenemos que hacer es integrar al ser humano con toda su nueva conciencia y su nuevo entendimiento y poder acelerar los procesos de sucesión ecológica y estratificación. Así, le podemos blindar a las plantas condiciones ideales para el desarrollo. Entonces, es una agricultura basada en procesos. Una característica importante y fundamental de la agricultura sintrópica es el uso de grupos o consorcios o gremios que se llama en alta diversidad y en alta densidad. O sea que hay muchas plantas que finalmente no son nuestros objetivos, pero son debido a este doble objetivo, a este objetivo más transversal, más ecológico, más ecosistémico, incluidos dentro de nuestras huertas. Y también en mucha densidad, porque a diferencia de lo que se ha pensado hasta ahora, la alta densidad hace que los procesos biológicos aumenten y por ende los insumos bajen. O sea, cuando plantamos más, contrario a lo que diría el sentido común, necesitamos menos agua y menos abono, cuidando de que el sistema sea debidamente manejado. O sea, el agricultor se transforma en un podador, en un manejador, que esto tiene una lógica que vamos a explicar un poco después. El sistema va evolucionando en el tiempo y en el espacio. Van entrando plantas, grupos de plantas y van saliendo grupos de plantas, siempre tratando de que aumente la calidad y cantidad de vida. Uno de los objetivos en cuanto al suelo es llegar a un sistema de abundancia donde el ciclaje de nutrientes, sobre todo la conversión entre carbono y nitrógeno y nitrógeno y carbono ocurre gracias a los procesos biológicos presentes en ese pedazo de suelo de manera dinámica y de manera rápida. Cuando eso se logra, nosotros podemos cultivar frutales, nosotros en climas áridos, en climas mediterráneos, en climas semidesérticos, sin necesidad de riego porque la humedad está presente y garantizada en el suelo gracias a los procesos biológicos. Entonces llegamos a cómo empezar. Quizás puedo preguntar si hay alguna duda muy importante, muy grande. ¿Se está escuchando bien? Se escucha súper bien, Francisco. Ya, ¿sigo nomás entonces? Sí, sigue nomás. Si hay alguna duda, te avisamos. Bueno, cuando decimos entonces, luego de todo este como avalancha teórica, cómo empezar un sistema, cómo vamos a llegar a lo práctico, cómo agarro mi patio, mi campo, mi terreno, mi cultivo, mi monocultivo de cualquier tipo de de cualquier tipo de planta, lo primero que tenemos que hacer es definir el contexto. El clima y sí, principalmente la condición climática es el contexto más amplio y menos transformable a nivel a corto plazo porque para nosotros el clima no está dado, el clima lo transforma la práctica que se hace en el territorio y la gestión que se hace de la cuenca, del agua y de la bioregión. En agricultura regenerativa el clima no es ya algo que solamente hay que adaptarse, es algo que nosotros podemos transformar aunque se vea lejano. El contexto vegetal deviene del contexto climático, o sea, ciertos climas permiten cierto rango de vegetación a nivel general y con eso nosotros jugamos. Y por último el contexto económico y cultural nos dice qué va a poder ser producido y de qué manera en cierta región porque nosotros tenemos que respetar y nosotros tenemos que poder leer la manera en que los agricultores han ido produciendo y también la manera en que la sociedad y la degradación de los ecosistemas ha hecho que los agricultores hagan porque los agricultores responden a sus condiciones. Entonces cuando nosotros cambiamos las condiciones pueden cambiar los contextos económicos y culturales. Una vez que definimos el contexto lo principal es definir los objetivos. ¿Qué quiero producir? ¿En qué cantidad? y cómo esto nosotros le llamamos el foco y nosotros vamos a generar los acompañamientos y el resto del sistema en base a nuestro foco. En general tenemos foco en frutales, foco en hortalizas o foco en restauración ecológica con árboles nativos. Son los grandes objetivos generales con los cuales yo siempre me encuentro en mis asesorías o en mis capacitaciones. Vamos al contexto frutal basándonos un poco en las charlas de las semanas pasadas o sea de los días ayer y antes de ayer granado higuera tuna por ejemplo si eso fuera nuestro objetivo los vamos a mantener como si ese fuera nuestro objetivo general también pueden haber objetivos específicos que no sean sólo para producción destinada a venta sino que también queramos generar una autosuficiencia lo que llamamos soberanía alimentaria o sea que se pueda producir de manera diversificada no sólo un tipo de fruta para venderla en el mercado sino para abastecer a nuestra familia y a nuestros vecinos a nuestro barrio o nuestra comunidad local una vez que definimos los objetivos tenemos que definir las escalas y los tamaños las escalas y los tamaños tienen que ver con nuestra capacidad con la cantidad de tierra que tenemos con la cantidad de mano de obra que tenemos con los recursos que nosotros tenemos principalmente monetarios para poder iniciar y mantener un proceso de este tipo después nosotros tenemos que definir un plan de trabajo esto tiene que ver con la implementación en sí misma cuando yo voy a implementar un diseño previamente trabajado en conjunto con el agricultor agricultora el plan de trabajo consta de cinco etapas preparamos el sitio y las camas de cultivo con respecto a principalmente el relieve la topografía y al flujo del agua aunque llueva por ejemplo yo tengo un proyecto en Vallenar el año pasado llovió solo una vez de manera consistente pero esa una vez que llovió fue lo suficientemente importante la única lluvia del año para arrastrar sedimento y arrastrar material y erosionar yo entonces tengo que tratar de ubicar y preparar mis camas para concentrar la energía y para que el agua se me quede en el terreno un objetivo de esta de la preparación del sitio es que ojalá ninguna gota de lluvia escurra superficialmente sino que el 100% pueda lograr ser absorbido o infiltrado después tenemos que determinar las plantas y las semillas que van a entrar esto dependiendo a mi objetivo siempre después tenemos que poner mucha atención en la cobertura vegetal el suelo cubierto es la condición básica del suelo saludable nunca dejo el suelo pelado como se llama el suelo al descubierto es una herida abierta nos dice Ernest Goch después tenemos que cuidar el sistema de riego que en general el riego tecnificado por goteo por gravedad es uno de los más costo eficiente y que utiliza mejor el agua de riego el riego tendido o el riego de micro expersores en general para lo que yo he visto no cumple las funciones debido a la poca a la escasez de agua aunque tengas muchos pozos el pozo está ligado a la napa y la napa está ligado a lo que pasa arriba entonces si queremos realmente proyectarnos y ser sostenibles esto no puede no puede ser mirado en menos tiene que ser cuidadosamente diseñado y por último las protecciones porque siempre tenemos la amenaza de animales como ganado como conejos en mucho en los sistemas nortinos los pájaros entonces hay que debidamente cuidar las protecciones que van a cuidar a nuestros árboles y nuestras plantas después llegamos al cómo plantar y aquí les dejo esta diapositiva y voy a hablar pónganme atención en este momento porque hay un cultivo hay un grupo de plantas que es el grupo fundamental y el grupo que le da la característica principal y que está más además fuera del sentido común dentro de lo que se considera un cultivo agrícola orgánico en agroecología esto no se conoce por eso esto es muy nuevo y es que independiente de si yo planto lechugas planto cebolla planto manzano limones granados tunas olivos lo que sea yo tengo que acompañar un consorcio un grupo de plantas que se llama de biomasa y la función principal de este consorcio de biomasa es la alimentación del suelo la generación de procesos biológicos cada vez más dinámicos y más y crecientes las plantas de biomasa son plantas que no tienen nada que ver con nuestro cultivo a primera vista que su única gran función por eso digo que es lo distintivo que a veces es básicamente lo único que necesitamos hacer y nosotros plantamos la matriz de biomasa el grupo de biomasa a veces con un año de anticipación si nuestro cultivo va a ser el granado y el nogal nosotros plantamos la matriz de biomasa uno o dos años antes incluso estas plantas son plantas que tienen tres características fundamentales estas tres características fundamentales son crecen rápido uno son muy tolerantes y de muy buen rebrote cuando se podan dos y son muy rústicas o sea no requieren ningún tipo de abono de insumo de alimento estas son las plantas que cumplen estas tres características que generalmente vemos a nuestro alrededor nosotros las conocemos pero no entran dentro de nuestra mentalidad agrícola porque se nos ha dicho toda la vida que producen acidificación de los suelos que son invasivas que producen efectos alelopáticos y nosotros hemos descubierto en la práctica y con mucho soporte práctico detrás en todos los climas del mundo que bien manejados y que de manera consciente y de manera estructurada y organizada estas plantas son la condición para generar procesos biológicos en el suelo que sean regenerativos que sean restaurativos entonces aquí viene el aspecto diferenciador el aspecto fundamental y el aspecto más polémico también de esto porque las plantas que crecen a nuestro alrededor son las plantas que no queremos en nuestros predios y las voy a nombrar rápidamente porque puede que no las estemos imaginando pero son los acacios son los espinos son los aromos son las moras son los eucaliptos son los álamos son los pinos entonces nos preguntamos qué y cómo puede tener que ver con la regeneración del suelo plantas como esa más encima dentro de nuestros cultivos agrícolas productivos y bueno entonces solo tengo que decir que ahí está el secreto y que ahí está el cambio de mentalidad principal y que ahí está el reto y el desafío mayor porque venimos escuchando y aprendiendo desde la academia que lo único que hacen esas plantas es causar incendios causar degradación causar efectos contrarios entonces yo agarro estas plantas las estratifico y las planto en mi predio y entre medio de mis nogales y granados que vamos a usar como ejemplo yo planto míos poros planto acacios planto espinos planto eucaliptus y no me importa de a dónde vengan lo que me importa es su gran dinamismo su metabolismo acelerado su gran capacidad fotosintética y las tres características que mencioné rusticidad acelerado crecimiento y buen rebrote ante la poda diciendo eso ya puedo ver cómo los cultivos de lechuga o cebolla o los cultivos de granado o nogales van a tener que ir acompañados de esta otra cubierta de esta otra capa que yo voy a manejar cuidadosamente todos los años tengo que hacerle un manejo porque si yo me voy de ahí y no los raleo y no los saco como son plantas que tienen ciertas características muy dinámicas y de metabolismo muy acelerados no van a dejar a corto plazo que las otras se establezcan pero si yo dejo esas plantas solas a largo plazo no nos sirve el largo plazo porque no puedo proyectar mi sistema a 200 años o a 500 años pero va a tender a desaparecer esa vegetación y a ser sustituida por las especies endémicas y nativas del lugar entonces dijimos que la estratificación y la sucesión ecológica y el manejo son los principios fundamentales que tenemos para organizar y direccionar todo este este grupo y este collage este mix de plantas que hacen que nuestro suelo reviva y se regenere de una manera impresionante y de una manera muy acelerada para sostener a nuestros cultivos con una necesidad decreciente cada vez menor de insumos hablemos un poquito del factor organizador de la poda la poda cumple varias funciones muy importantes para nosotros el alimento de los suelos en frase de Ernest Goch es el combustible de las transformaciones que ocurren abajo si yo no podo el miosporo el eucalipto que es mi consorcio de biomasa una vez al año yo no voy a estar liberando materia orgánica por arriba y no voy a estar liberando y poniendo a disposición de mis cultivos objetivos hormonas enzimas minerales y agua esto se llama información de crecimiento y también es muy importante considerar que la poda tiene que ser hecha cuando quiero mandar información de crecimiento cuando la planta está en época de crecimiento vegetativo cuando está en época de floración la energía del suelo se va a esa planta entonces si nosotros queremos que florezca un cultivo objetivo tenemos que podar las plantas que están acompañando que llamamos de biomasa en época de crecimiento vegetativo entonces dirigimos el proceso de sucesión natural y sincronizamos el cultivo ajustamos los estratos que son las necesidades de luz y los ciclos de vida de las plantas para que puedan crecer de manera armónica y cooperativa a ver voy a mostrar este tema que en el fondo está mostrando los estratos el de arriba si aquí sale no voy a mostrar mejor que es más claro el de arriba donde dice eucalipto y aislanto es el estrato emergente se llama y ocupa al final del tiempo cuando el ecosistema está estable un 20% de la densidad los porcentajes tienen que ver con la densidad después viene el estrato alto que está bajito del emergente y ocupa un 40% de la densidad después viene el estrato medio que está bajito del alto y ocupa un 60% de densidad y después viene el estrato bajo que está debajo de todos los demás y recibe muy poca luz pero la energía química del sol está en el suelo y alimenta estas plantas por ejemplo algo muy paradigmático el limón es una planta de estrato bajo no produce al sol produce más dulce y produce más fructificación bajo la sombra de grupos de plantas que bajan la energía química al suelo y esto ha sido probado en climas mediterráneos largamente en Portugal en España en Italia en Grecia ahora lo estamos empezando a probar en Chile pero de manera lenta porque esto está empezando a llegar acá las plantas altas y emergentes son nuestro panel solar podríamos decir y en ese panel solar se encarga de bajar la energía al suelo aquí tenemos otra manera de graficarlo acá tenemos un gráfico muy importante para ordenar todas nuestras plantas arriba en la horizontal tenemos los ciclos de vida y en la vertical tenemos los los estratos entonces nosotros en nuestro sistema siempre ponemos todos los estratos en todos los ciclos o sea las placentas van estratificadas yo elijo una de cada cuadrícula y la pongo junta en las placentas y las planto junto a los ciclos secundarios uno que dice con todos sus estratos por ejemplo en placenta voy a elegir el haba voy a elegir la lechuga y voy a elegir la selga y el zapallo y los voy a poner juntos y después los voy a plantar junto al hinojo al espárrago a la frambuesa y a la menta y así con la secundaria dos y así con el clímax esto es bastante complejo de entender a buenas a primeras no nos confundamos tratemos de dejarlo guardado para irlo desarrollando de a poco tengo esquemas que hago yo que no sé manejar software yo soy más de campo más de plantar más de agricultura donde empiezo a mezclar en cruces en cruces moradas tenemos los frutales y m r y p significan eucalipto mioporo romerillo y pimiento que son y también podemos ver que hay líneas a y líneas b las líneas a son las líneas donde va la biomasa y las líneas b son las líneas donde van solo mis árboles objetivos y van una al lado de la otra ahora vamos a ver algunas fotos porque ya estamos terminando el tiempo de cómo planta se planta todo junto aquí esto es un nido sintrópico que se llama y es cuando empezamos nosotros ocupamos el suelo de manera completa aquí tenemos cómo se organiza la línea y la entre línea en cubierto de mulch y de cobertura tenemos la línea donde está el cultivo y cubierto de ramaje están los senderos nada del suelo queda descubierto nada ahora les voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos y les voy a hablar un poco del trabajo que nosotros estamos haciendo alrededor de Chile nosotros tenemos sistemas más de 50 proyectos andando en diversas áreas más de 15 ya están implementados este que están viendo es en Polpaico Tiltil en un área extremadamente degradada partimos hace tres años y tenemos una foto de antes y después esto lo hicimos nosotros y tiene riego por goteo se riega en verano solo una vez a la semana y estamos pudiendo probar en nuestras manos no de manera teórica como los aromos como los pimientos como los eucaliptos nos crían nuestros almendros crían nuestros olivos crían nuestros damascos nuestros duraznos y todo en una misma en un mismo lugar actuando en cooperación actuando de manera simbiótica de manera sinérgica podríamos decir de manera sintrópica no si estamos viendo una clase no estamos acá tenemos un predio en Navidad esta foto es de hace 30 años aquí aplicamos zanjas de infiltración y abajo se ve retención de agua y aquí tenemos un después que es hace un año cantidad de agua se ve infiltrada aquí las napas se ven rejuvenecidas se llenan y abajo se ve en líneas lo que es nuestro cultivo sintrópico que ahora ya es una pequeña cubierta boscosa y acá nosotros hicimos el acercamiento de plantar solo la planta de biomasa para generar una cubierta boscosa en el lugar donde nosotros después vamos a plantar nuestros frutales de nuestras hortalizas cuando la cubierta boscosa de pimiento de eucalipto de miosporo de romerillo de palqui se establece y crece yo voy la podo agrego doy información de crecimiento y planto mis frutales y los frutales crecen de una manera increíble yo estoy metido en la agricultura orgánica no sintrópica no regenerativa hace 10 años y hace 3 años empecé a ver estos efectos y es una sorpresa constante esto es adentro o sea en esta foto tenemos ahí se ve una hendidura que es donde nosotros colectamos el agua para que la lluvia después se infiltre y aquí estamos reforestando esa ladera con la matriz de biomasa es totalmente seco en Valparaíso y aquí nuestras obras nuestros parches en en cerco pequeño se pueden ver los pequeños parches porque acá no tenemos riego esto no es regado en verano ni en primavera entonces yo solo puedo partir estableciendo vegetación que sea muy poco demandante y que sea lo suficientemente rústica y valiente para poder establecerse y una vez que se establece los procesos biológicos están garantizados y yo ya puedo pasar a las siguientes etapas más productivas aquí es un detalle el sendero con troncos dos líneas a cada lado aquí también son distintas configuraciones que yo hago para poder establecer la vegetación en este caso en Tunquén quinta región sin riego sin riego ojo entonces ahí creció un poquito esto está mucho más grande aquí ya no se ve la tierra hoy en día esto es un bosquecito donde nosotros vamos a entrar a podar todos esos eucaliptos en alta densidad y vamos a introducir nuestros cultivos objetivos que en este caso van a ser frutales en Telaoquén como una de los vilos muy importante porque acá tenemos estamos trabajando en una comunidad agrícola que posee ocho mil hectáreas esto aquí tengo un centro demostrativo que podemos visitar yo en dos semanas más voy a estar haciendo una gira por el norte desde Vallenar Serena y Yapel los vilos y los que quieran o las que quieran pueden contactarme para visitar esto y para ver esto está mucho más grande esto fue hace dos años ahora ya tenemos una cubierta boscosa que se riega una o dos veces al mes solamente esto es Kirihue octava región aquí estamos empezando un sistema grande de media hectárea esto es Lampa donde yo vivo y estamos reforestando también con el método hace más de un año ya aquí tenemos una foto panorámica donde estamos haciendo líneas donde estamos implantando la matriz de biomasa tenemos a la izquierda se ve una huerta que tiene metida dentro del cultivo de hortaliza arbustos y árboles perennes ahí hay un detalle de la huerta no se ven bien los árboles porque están muy chicos nosotros jugamos con la poda para que no haya falta de luz para que la energía se mueva en el suelo de una manera adecuada según nuestros objetivos aquí tenemos un detallito del nido donde se ven como se cubre se ven esas semillas es avena porque la avena es la primera impulsora de la actividad biológica del suelo porque va a crecer en dos meses y antes de que florezca yo la voy a podar para darle energía al suelo el sistema está en limache y es muy exitoso porque aquí también regamos poco con un sistema de riego y esto es hace un año y hoy en día tenemos el sistema creciendo de una manera súper acelerada lo tenemos juntando agua con las lluvias de ahora y ya plantamos en 500 metros cuadrados 40 árboles frutales en alta densidad porque también esto nos permite aprovechar mejor el espacio porque los espaciamientos clásicos de la agricultura ahora se trabajan más densos porque yo trabajo la línea vertical puedo producir limón bajo un almendro bajo un nogal y eso no era posible en nuestra teoría hasta ahora así de frondoso está esto ya pasaron han pasado seis meses está mucho más frondoso yo ya aquí estoy haciendo manejos de poda esto es Kirihue mostrar o sea también Kirihue octava región Kofkecura perdón y bueno y eso es les dejo mi correo les dejo mi Instagram esto se está expandiendo necesitamos que se entienda primero Ernest siempre dice que el único insumo que la agricultura sintrópica toma en gran cantidad es es el saber es el conocimiento ese es el insumo básico que necesitamos por eso nosotros nos dedicamos a los talleres a los cursos a las capacitaciones como centro de estudio y bueno agradecer a la Comisión Nacional de Riego nuevamente te damos las gracias Francisco tenemos todos tus contactos les damos la gracia a todos ustedes por estar hoy en esta cuarta sesión del módulo de manejo agronómico de este curso de riego y cambio climático en el marco del programa transferencia tecnológica para la adaptación al cambio climático en áreas agrícolas vulnerables de las regiones de Atacámicoquimbo de la Atacámicoquimbo de la Atacámicoquimbo de la Atacámicoquimbo